Estira las piernas. Es hora de caminar, de recuperar tiempo, de ganar vida. Extiende los brazos. Es hora de respirar, de llenarte de bosque, de sentirte libre. Extiende. Pierda los ojos. Es hora de abrir horizontes, de saborear la vida. Súbete al tren. Es hora de disfrutar de Asturias. Aprovecha la alta velocidad para bajar el ritmo. El paraíso, más cerca que nunca. El paraíso, más cerca que nunca.